Chavales, estamos de vuelta en un nuevo vídeo y hoy vamos a hacer un... bueno, voy a hacer un videoblog porque estamos yendo de vacaciones a Las Palmas de Rancanaria y pues os voy a enseñar cómo es ir al hotel de la época post-coronavirus, las medidas de seguridad y eso y aparte os voy a enseñar lo que voy a hacer en estas vacaciones. Y bueno, estamos yendo al aeropuerto para coger el avión y eso, después grabar un poquito más. Bueno, ya estamos en el aeropuerto, quiero empezar, primera medida de seguridad. Ahí, ya. Ahí tienes las manos y la mascarilla también, importante. Y bueno, ya estamos ya aquí. Ya estamos entrando al avión y bueno, he ido al baño y me acaba de echar un truño que hasta con mascarilla olía. O sea, imaginaos. Esto no lo va a poner, el vídeo no iba. Está mirando a mi padre con una cara. No me preguntes de más, bitch, si sabes que me va mal. Bueno, pues ya llevamos una hora. ¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto llevamos? ¿Eh? Dos horas, ¿cuánto? Dos horas. ¿Eh? Me he dormido. No, estoy dormido. No tengo ni idea a dónde vamos. No sé si volver a hacerlo mal. No sé qué coño nos va a pasar. No sé qué coño nos va a pasar. Ya hemos llegado hace tiempo al hotel y bueno, ahora estoy yendo hacia la habitación. Ya he visto más o menos lo que son pues las piscinas y eso. No me faltaba mucho por ver, pero bueno, ya mañana o así enseñaré en el vídeo todo. Pues las piscinas, las zonas de jugar así. Y bueno, eso. Estoy dando vueltas para grabar y me da vergüenza un poco hablar alto porque se me da vergüenza. En sí hay que ir con mascarilla cuando es sitio cerrado, pero como todo el hotel, mira, todo el hotel es como abierto, o sea, es muy raro. Yo nunca había estado en un hotel así. Es todo abierto, ¿no? Yo siempre había estado en el típico hotel que es todo para arriba y este no. Este es súper, súper largo y abierto todo. Estamos yendo de compras. Vamos a la costa. Tenemos un relojito reservado. Que aquí como no me entienden, no me importa, porque son todos guiris. Eso, que tengo que enseñar la ropa que he comprado y el hotel, las piscinas y eso, porque aún no he hecho nada. Estamos en el cuarto día ya. Bueno, pues ya hemos comprado el reloj. Y ahora, bueno, el reloj me lo da mañana porque... Me he enseñado. O sea, qué chula. El reloj me lo da mañana porque lo tienen que poner de mi talla, porque tengo una muñeca de mierda. Y pues ahora vamos a comprar... ¿Qué vamos a comprar? Un balón. Un balón para que juegue a la piscina, como un niño. Vamos a comprar el balón y ahora al hotel a comer. Venga. Venga. ¿Qué chula tenemos? No sé qué hora, ¿eh? ¿Muy pie reloj? Joder. Algo me compro el reloj. Seguro en eso. Al hotel y a comer. Luego estemos grabando. Vamos por aquí. A ver. Pues ahora hablando tranquilamente. Yo pensaba que iba a ser mucho más diferente. ¿Tú qué pensabas? ¿De qué? En plan medidas de seguridad y tal. Las costitas. Medidas de comida y las costitas. O sea, tampoco ha cambiado mucho de un verano normal ahora. Usamos la mascarilla cuando vamos a comer, a cenar y a desayunar. En las tiendas. Y en las tiendas, sí. Y ya está. Luego, por la calle no usamos. Que me voy a comprar unos ganchos. Y no tengo que poner el reloj. A comprar ganchos. Dios. Estas. Las rositas. A mí estas. Balenciaca. ¿Eh? Ya me pruebo estas. Ja. ¿Cuánto vale esa? 375,95. No gastamos ese día mil euros y qué. Hoy me ha dado el venazo de grabar. Y mira, aunque no diga nada, pues bueno, pues grabo algo. Y me he grabado a mí mismo. La bolsita de la costa. Está guay el paseo. Este es el que hacemos todos los días. Venimos hasta aquí porque está en las tiendas. ¿A cuánto está en el hotel las tiendas? Un kilómetro y medio. Tiri, tirisando yo en un descampado. Hago el veneno como fuera hielo. He hecho cambiar la industria de un país entero. Hielo, 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 hielo. Hielo. Hago oro caer como si fuera enero. Hielo. He cambiado la industria de un país entero. Hielo, 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 hielo. Hielo, 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 hielo. Bueno, pues ahora ya sí que sí ha llegado el momento de enseñar la habitación. Así que vamos a enseñarla. Bueno, pues entramos. La puerta está un poco vieja, la verdad. Pero bueno, entramos y... Bro, relaja, relaja, tío. Relájate. Aquí un espejo muy guapo, estoy yo. Aquí con mi outfit de verano. Pero bueno, venimos por aquí y estaría lo que es el baño. Que a ver, está lleno de mierdas, pero... Pues es lo que hay, ¿sabes? Pero bueno, tú entras por aquí, ¿no? Vienes por aquí y... Hay una puerta aquí. Y luego aquí hay esto. Que se supone que es como hace una puerta, pero no hay puerta. No tiene sentido. ¿What? Y bueno, ahí hay un peso. Aquí, pues está lo que venía siendo la zona de cagar. Hay cagas. Y luego vienes por aquí. Y aquí, pues está el otro baño. O sea, aquí está la bañera. Que, pues aún no la he usado. Y no creo que la use porque yo nunca me ducho. Esto me recuerda al rubio. Vale, seguimos por aquí. Este espejo ya lo he enseñado. Y venimos en lo que es la habitación. Me viene siendo la habitación. Pim, pam. Aquí tenemos, pues, un armario que está cerrado. Porque no os voy a enseñar lo que hay. Me coméis los cojones. Luego aquí, pues, dos camas. Aquí duerme mi... Bueno, aquí mi padre o mi madre. Y ahí también mi padre o mi madre. Y yo duermo en esa mierda. Pero bueno. Bueno, hay unas cajitas de las compritas que ya enseñaré. Aquí, bueno, una maleta, otra maleta. Aquí la tele que es bastante bazofia. Encima no sé por qué aparecen unos subtítulos que no sé quién los ha puesto. Pero son una mierda. Aquí esta es mi cama. Que en sí, como podéis ver, en sí es un sofá. Pero está como... Está desmontado. Es un sofá cama. Y tengo que decir que se duerme mejor que en mi casa. Y esta puerta se supone que creo que da a otra habitación. Y en el otro lado hay gente que no conocemos. O sea, hay gente desconocida. El otro día toqué la puerta y no respondo a nadie. Pero bueno. Voy a intentar que responda bien. Aquí ya es la zona que salimos afuera. Mirad. Abrimos esto. Y bueno, esto también. Y esto ya va directamente... O sea, aquí hay dos hamacas para estar de chill. Ahí para colgar la ropa. Y esto ya directamente da... O sea, yo salgo de la habitación y voy directo a la piscina. Habrá gente que no le guste. En plan, porque... O sea, de ahí, la gente va por ahí, ¿no? Y me ve todo. O sea, ve... Obviamente luego pones esto... Y se ve menos. Y luego ya si pones esto... Pues ya no se ve nada. A mí me mola. En plan, que yo me saque de aquí la pinga y me vea... Me vea una vieja, pues me mola. ¿Qué te voy a decir? Estamos ready. Camino al spa. Ahí está. Camino al horno. Y las chacletitas. Chac. Y las chacletas. Y las chacletas. Ya hemos estado en el balneario. Ahora a cenar. Y... Pues a ver el espectáculo que toque hoy. Son las... No sé si es la una y media aquí o algo así. Eso aquí en Canarias. Normal sería pues las dos y media. Pues bueno... Aquí en el hotel no hay nada de fiesta. Y... Fuera del hotel hay una discoteca. Y ahora mismo he ido a intentar colarme. Porque hay unas ventanas que están abiertas. Y... He ido a intentar colarme, pero... Cuando iba a entrar, de repente giro a la derecha y veo a la policía. O sea, no estaba mirando. La policía estaba para ver en plan si se... Si se... Si se hacían bien las medidas de seguridad en plan por lo del COVID. Y iba a entrar. Y pinta, aparece. Y mira la derecha y la policía y me da la vuelta y me venía al hotel otra vez. Encima, para entrar al hotel en sí, hace falta la tarjeta. Y no la tenía, saltaba la vallaza también. Bueno, pues... Una movida que... Y ahora pues... A la habitación. Ahí atrás. Pues... Estoy yendo ahora... A recoger el reloj de la costa. Porque me lo tenían que hacer a mi tamaño. Y pues bueno, esta es la pasión de siempre. Y con el self-punt. Mucholito y su camiseta tomando el sol. Estoy poniendo moreno. Yo me quiero. Venga. Es una pena que... Hoteles como... Como este de aquí, que es enorme. Estén cerrados. O sea, claro. Porque le daría... Mucho toque a la zona esta. Mira, por ejemplo, ahí hay un trabajador. No sé si era. Ahí. Pero bueno, es que está cerrado. Y en sí es un pedazo de telazo. Ahí tiene una piscina bien chula, además. Ahí. Ahí, joder. Que no sé. No sé capturar. Y si es un hotelazo. Pero bueno. Pues esto del COVID es lo que hace. Está... Jodiendo bastante la economía de aquí. De los estados. Os lo dijo un guía. Que ha jodido bastante. Y pues ya... No hay más que verlo. Este hotel cerrado. Ya mira, qué piscinita tiene aquí el hotel. Y como este... No hay solo este. O sea, hay un montón que están cerrados. Al lado de la playa... Al lado de la playa... No sé cómo se llama ahora. Pero hay una playa allí que es bastante famosa. Y hay un hotel. Y la veis tan cerrado. Y bueno, ya es que ya se ve. Estoy en el paseo y estoy yendo solo. Pero bueno. Luego ahí ya... Hay hoteles abiertos y ya se nota porque... El paseo pues es más gente. Pero si no, esta zona está... Voy yo solo. Y la pareja que acaba de pasar. Pero si no... En sí, da bastante pena, eh. Da bastante pena. Estoy yendo por el reloj y me acabo de acordar que se volvió la mascarilla para entrar en la tienda. Pero bueno, supongo que me de el gráfico. Voy a decir que... Que solo me de el reloj y me piro porque no me da muy fácil. Pero bueno, yo también estoy flipado. Pero ya la mascarilla. Volviendo a la costa. Yo estaba ilusionado con mi reloj y me han dicho que vaya a la tarde. Que abren a las 3. Porque tiene que ir un compañero para ponerme la desmedida, no sé qué. Y cómeme las cojones también. Pero bueno, ya estoy llegando al hotel. Tiene ese cacharro de ahí enorme. Eso sea solo la recepción. Eso de ahí, eso azul que se ve ahí. Sería la espina infinita. Y bueno, el hotel está ahí y la playa pues está aquí. Está muy cerca de la playa. Bueno, pues ahí luego hay otra discoteca también que a las noches suele haber farra. Que ayer es la que me intenté colar. Pero bueno, pues no pude. Fue una EFE bien grande. Y pues mira, todo eso es el hotel. Desde allí hasta ahí. Y luego esos siete porque mi habitación está detrás de esa película. ¡Hostia! Me acabo de acordar que no tengo la llave para... Para entrar ahora en el hotel. ¡Mi cabrilla! Mucha suerte porque esa mujer de ahí justo ha entrado por la puerta. Y me ha dejado pasar. Pero menos mal, qué suerte he tenido. Esto sería la cúpula. Y bueno, ahora tengo que ir hasta mi habitación que está tomada por culo. Mirad, ahí tendríamos una piscina que tiene cascada que tengo que decir que aún no me metí en esa piscina. Aquí hay como unos sofás manejándose al mar y ahí pues te tumbas y tomas el sol. Pero en plan, pues a gusto. Bueno, aquí hay una piscina. Aquí luego esto sigue el hotel. O sea, lo que me he enseñado fuera, pues esto es el otro lado. Lo que sería el otro lado de la cúpula. Y bueno, pues aquí vas entre las palmeras y tal. Mi habitación está a tomar por culo allí. Ahí está la cascada. Esta es una de las tres piscinas. Aunque bueno, es que hay una que es enorme. Esta de aquí es enorme. Ahí en medio hay un bar. Que bueno, para ahí tienes que pasar los puentes esos que... La verdad es que cuando vas en chanquetas es muy probable que te metas una hostia. Y bueno, mi habitación es esa de ahí. O sea, hay un montón. Es que es enorme esto, te lo juro. Hay un parque que me comen los cojones un poco. Y bueno, pues aquí sigue la piscina y llega hasta aquí. Y aquí pues ping pong y billar. Ya se está jugando ping pong con un viejo que va, ¿no? Pero ya está. Esto sería una zona. Una piscina. Luego hay otra que es de ping pong. Bueno, pues vamos a empezar enseñando la ropita que me he comprado. Ahora estamos yendo al coche porque hemos alquilado un Ferrari. ¡ Красivos! ¡ Scarlet sustained a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!